Hola soy Omar Berrido, OmarBerrido.com y hoy les voy a mostrar la ZAPHIR HD 5670 Ultimate Edition esta edición básicamente viene con refrigeración silenciosa o pasiva sin ventiladores viene aquí documentación, guía de instalación, drivers, la tarjeta voy a mostrar primero los accesorios viene con un adaptador de DBI a VGA y este es un cable adaptador de HDMI a DBI estos son los accesorios viene la tarjeta es una tarjeta que no requiere de alimentación externa así que es excelente para usarlas con fuentes no tan poderosas este es el tipo de disipación que utiliza disipación pasiva en estos heat pipes tiene gas para transferir el calor hacia esta parte como pueden ver va a ocupar un poco más de espacio en la caja que una tarjeta regular que iría solo hasta acá y bueno las las salidas que tiene son tiene DBI este que es el DisplayPort que para convertirlo a menos que tenga un monitor con DisplayPort hay unos convertidores para convertir a HDMI también y una salida DBI como se pueden dar cuenta acá atrás no tiene ninguna conexión adicional de energía solo con la que recibe a través del PCI Express entonces esa es la ZAPHIR con chip Ati Radeon 5670 de 1 GB serie Ultimate con refrigeración pasiva espero que sigan viendo la página que les gusten los videos nos vemos en la próxima